Hola amigos de Trentiano, para mí es un placer venir a presentar en este programa a las clínicas íntegra salud oral en Bogotá, Colombia. Mi nombre es Mariela Nieto y soy la directora general. Contamos con clínicas en todo Bogotá y venimos a este programa para presentarles no sólo una cobertura en salud, sino también lo más adelantado en odontología. Ustedes saben que en Colombia contamos con esta posibilidad de atender pacientes que vienen de todo el mundo, no sólo colombianos, sino pacientes de todos los países que acuden a nosotros para encontrar verdaderas soluciones para su salud dental. Y eso es lo que les venimos a presentar en este programa. Gracias al conocimiento de nuestros especialistas, hemos podido dar unas soluciones precisas, claras, oportunas y sobre todo económicas a muchos problemas de salud dental. En Colombia, por ejemplo, contamos con la posibilidad de devolver dientes sanos y funcionales en 72 horas para los pacientes que lo requieren. Y esto tiene un nombre muy especial, implantología estratégica cortico-basal. La implantología estratégica cortico-basal es una técnica que se viene desarrollando hace muchísimos años, pero hoy en día ha tomado mucha relevancia porque ha logrado de verdad solucionar problemas cuando los pacientes no tienen huesos en la boca. Uno pierde huesos a nivel dental por muchísimas razones y eso es una de las soluciones más importantes que ha logrado la implantología estratégica cortico-basal. En Colombia contamos con la posibilidad de desarrollarlo porque nuestros especialistas capacitados por nuestra casa dental de Suiza nos ha enseñado a hacer esto. Además, en nuestro laboratorio propio y todas las condiciones de salud y de prestación de servicios que tenemos, vamos a hacer que los pacientes recuperen sonrisas y dientes funcionales en 72 horas. Cuando son casos completos, o sea, todo el paciente está desdentado total superior o desdentado total abajo, se puede hacer también en un poco más de días, pero lo vamos a conseguir. No importa que los pacientes no tengan hueso. Y este es uno de los grandes avances que tiene esta técnica. Poder colocar implantes en zonas donde el hueso se ha perdido por completo y en este momento, de otra manera, no es posible buscar una rehabilitación dental. Esto es todo lo que conocemos en Íntegra. Hemos venido trabajando, hemos venido avanzando con nuestros especialistas, muy bien capacitados por la Casa Dental de Suiza, que tiene toda la confianza en nosotros para que operemos los pacientes y sobre todo, para que en un muy corto tiempo, las personas vuelvan a recuperar la posibilidad de tener dientes fijos en boca. Ese es el concepto de la implantología. Una raíz natural perdida, un implante que la va a reemplazar. Poco a poco y adelante, en este programa, vamos a terminar de completar una información en la cual vamos a mostrar cómo pacientes con diabetes se pueden operar en un tiempo muy reducido y sobre todo viniendo al país de su corazón, que es Colombia. Bueno, y nos vemos la próxima semana aquí en Integrando Sonrisas en Trendeando.